¿Qué es? Vaya tela. Noche. Blanca y radiante va la novia. Pues ala, así aprovechamos tu boda para que tu hijo Enrique y su padre hagan las paces. La relación no es tan mala como que se cree la gente, ¿eh? Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Tras este comentadísimo abrazo, ¡Llega! Este otro. ¿Y de quién se trata? No lo superamos. Cada vez que pensamos en el divorcio de Brad y Angelina, la congoja nos invade. Y ya si leemos un titular como este... El guardaespaldas de Angelina Jolie ridiculiza a Brad Pitt sin piedad. Es que es para hincharse de llorar. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de qué hablar. Alejandro Sanz ha vuelto a demostrar por qué es un grande entre los grandes. Además de cantar como los ángeles, Alejandro es solidario, sobre todo con los más pequeños. Alejandro Sanz muestra su faceta más solidaria con los niños enfermos de cáncer. No sé, y no fue, no sé la vida como es, nos dio la vuelta del rebelde. Hola de nuevo a todos. Bueno, vamos a ver por dónde vamos a empezar. Si es que todo el mundo hablando de ese abrazo entre Bisbal y Chenoa. Y fíjense ustedes con lo que nos hemos encontrado. A ver, vamos a ver. Aquí tienen, Xenoa y Javier Arpa, pillados juntos de nuevo un año después de su ruptura. Claro que ustedes a lo mejor lo ven y no saben muy bien este amor de cuándo fue, pues el último que le conocemos. Y ahí lo ven tocando la guitarra porque es que es guitarrista de su banda, de su grupo. Bueno, pues ahí parece que están en un momento, pero esta fotografía yo creo que es un poquito más antigua, ¿no? ¿Puede ser, diré? Sí, ¿verdad? Por la melena. Lo he reconocido por la melena porque ahora no tiene. Claro. Y el abrazo lo tenemos en el vídeo porque ahora ustedes van a ver en casa si les parece, si les parece más cariñoso ese abrazo que van a ver o el que todo el mundo ha visto ya con David Bisbal. Tras este comentadísimo abrazo, llega este otro. ¿Y de quién se trata? Pues es Javier Arpa, uno de sus músicos. Con el que mantuvo una relación hace un año. Pero ya se sabe que donde hubo llamas quedan rescoldos. Aunque un momento, comparemos los dos abrazos. En la foto junto a David Bisbal, Chenoa mantiene los ojos cerrados. Una amplia sonrisa. Sí, derrocha felicidad. En la segunda foto, el abrazo es, como diríamos, menos íntimo. Chenoa echa el cuerpo hacia atrás y su sonrisa es más comedida. En la memoria de todo el mundo queda la imagen de Chenoa cuando su relación con Bisbal se termina. Y ahora, once años después, dice que se emociona al recordarlo, pero sin nostalgia. A la pregunta que todos nos hacemos sobre si volverán a cantar la famosa canción que hizo que se enamoraran, responde claro. Como cantamos juntos, nos enamoramos y luego lo dejamos. Vamos a cantar muchas canciones que nos van a despertar emociones. Y escondidos, no sé dónde me llevará a mí. Chenoa, suerte, lo que se dice suerte en el amor, no ha tenido. Tras su ruptura con David Bisbal, ha intentado varias relaciones sin éxito con Álex González, el productor teatral Alain Cornejo o el empresario Curi Gallardo, entre otros. Así que a la espera de saber si volverá o no a cantar junto a David, nosotros nos quedamos más tranquilos al saber que Chenoa está bien con y sin el corazón ocupado. Bueno, 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 pues oye, estaremos muy pendientes de esta nueva, de esta vuelta, como podemos decir, no sabemos todavía. Sí, de este retorno, no lo sabemos, no lo sabemos. Vamos a ver, de este cercamiento de momento con Javier. Bueno, por lo menos estás más cerca que antes. Sí, con Bisbal no está tan cerca, la verdad. Yo el abrazo con Javier después del análisis me lo creo más que el de Bisbal. Fíjate, lo veo más normal, lo veo menos intensidad. Bueno. Bueno, sorprende un poquito que hablé como de nostalgia, ¿no? Sí, sí. Bueno, a lo mejor le ha quedado un buen sabor de boca a esa relación también. Claro, hombre. Todas las relaciones no son iguales, ni todas las rupturas son iguales. Y de todas las relaciones siempre se aprende algo y hay que quedarse con lo positivo porque todos somos humanos, Chenoa, que queremos. Bueno, cambiando, no cambiamos de tema. Y a veces también hay segundas oportunidades. Y a veces también hay segundas oportunidades, pero eso es lo de menos. Las segundas oportunidades no suelen salir bien muy poquitas veces. Bueno, pues nos vamos, nos vamos con otra triunfita, podemos decir. Sí, con otra triunfita. Porque es verdad que lo ha declarado muchas veces. El concurso le cambió la vida, pero le cambió para bien o para mal. Hoy nos hemos quedado impactadas con estas declaraciones de Rosa López. Pues sí, Rosa, torturada por la culpa y los complejos. Ganar OT ha sido una alegría y un sufrimiento. Y creemos que este momento revival que están teniendo todos estos chicos de esta generación de cantantes parece ser que no le está sentando muy bien a Rosa porque está como reviviendo momentos de aquella época. En la entrevista... Pero una cosa, sí, ella siempre ha sido una niña muy sentimental. Sí, ella siempre ha sido muy sentida, muy sentida, muy llorona. Muy natural a la hora de decir las cosas, no se oculta. Muy cercana, muy humilde. Sí. Yo creo que es una chica que siempre ve primero sus defectos antes que sus virtudes. Yo creo que sí, yo creo que sí. Que eso a lo mejor es el chip que tiene que cambiar Rosa. Intentar abrirse. Es sensible. Fíjate, dice cosas como, por ejemplo, me daba miedo ganar, no me lo podía creer, fue un sufrimiento y alegría a la vez. O sea, qué momento contradictorio. Y ella dice, ahora estoy a gusto con una filosofía de vida, ahora puedo mirarte a los ojos, ahora me siento cómoda y soy completamente distinta. O sea que es una rosa, pues eso, sencilla. Linda, es muy linda, es muy linda. Y fíjate, esta misma mañana ha colgado un vídeo en Instagram en su cuenta. Claro, porque ella siempre con eso muy explícita y cuenta cosas. Mírense. ¡Compis! ¡Va por vosotros! Bonito momento. Ahí estaba Rosa, que por cierto está guapísima. Bueno, la moda, la televisión, la música, concentración de premios en la gala de los Cosmopolitan. Allí hemos podido estar con muchos artistas conocidos, por ejemplo, Eva González, Edurne, Blanca Suárez, Viviana Fernández. Por cierto, las dos últimas espectaculares. Aquí estamos viendo imágenes. Y no saben ustedes una cosa, ¿no? Que tanto Blanca como Viviana han acudido a la gala con sus perros. ¿Será que se está poniendo de moda ir con las mascotas a determinados eventos? Noche de Glamour. Entre los asistentes a la entrega de premios de una conocida revista, nos encontramos a... Eva González. Tan guapísima como siempre. Hombre, cuando me levanto por la mañana, así con los pelos tiesos y eso no, tengo yo esta cosa, ¿eh? Pero esa cosa sí que la tuviste en la boda de tu cuñado. Kiko Rivera, que al final llegaste y muy guapa. Pero la verdad que sí, que llegué y lo pasaba muy bien. Que por cierto, la luna de miel de Kiko e Irene es igualita a la que tú tuviste con Cayetano. Sí, pues mira, no tengo ni idea. Lo que quiero es que disfruten, lo pasen bien y lo dejéis tranquilos también, oye. Que sí, mujer. Lo que pasa que le tenemos tanto cariño. ¡Uy! ¿A quién tenemos ahí? Con vestido transparente, sonrisa. Haciéndonos felices a muchos del equipo de Vaya Tela. Y por quien sentimos, digamos, devoción. ¡Ay! Mucha admiración. Es ella. Es Blanca Suárez. Hija mía, ¿qué te falta por pedirle a la vida? Que me quede como estoy. De momento se cumple, o sea que sí, 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 ojalá. Y no suficiente con ella, a su pistacho, que es su perro, le dan el premio a la mejor mascota de las redes sociales. ¡Hala! Todo queda en casa. De guapa, guapa y tiro porque me toca. ¿Cómo se nota lo felizmente enamorada que estás, Edurne? Por supuesto, el amor es el amor. Te tiene loquita tu David de Gea. Eres el mejor, es el mejor del mundo y no hay más. Mucho poderío, poses y sonrisas de nuestros famosos. Blanca, blanca y radiante va la novia. Pues hala, así aprovechamos tu boda para que tu hijo Enrique y su padre hagan las partes. La relación no es tan mala como que se cree la gente, ¿eh? Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. ¡Vaya tela! ¡Noche! Eres una mujer preciosa. ¡Noche! No lo superamos. Cada vez que pensamos en el divorcio de Brad y Angelina, la congoja nos invade. Y ya si leemos un titular como este... El guardaespaldas de Angelina Jolie ridiculiza a Brad Pitt sin piedad. Es que es para hincharse de llorar. Frente a frente, bajamos la mirada, pues ya no queda nada de que hablar. ¡Vaya tela! ¡Noche! Y Alejandro Sanz ha demostrado en infinidad de ocasiones que a pesar de ser... Bueno, a pesar... Además de ser un gran artista, gran cantante, también es buena persona. Quiero que vean estas fotografías. Aquí está, miren ustedes, ese muñequito. Es el símbolo, se llama Baby Pelón. Simboliza a esos niños pequeñines enfermos de cáncer. Hoy saben ustedes que es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, en concreto. Y bueno, él ha reunido un ratito antes del concierto a un montón de chiquillos, aquejados de esta terrible enfermedad. Y les ha querido dar una sorpresa muy especial. Ellos no sabían absolutamente nada y pasó lo que van a ver ahora. Alejandro Sanz ha vuelto a demostrar por qué es un grande entre los grandes. Además de cantar como Los Ángeles, Alejandro es solidario, sobre todo con los más pequeños. Alejandro Sanz muestra su faceta más solidaria con los niños enfermos de cáncer. Ahí lo tienen. Es Alejandro rodeado de todos los niños de la Asociación Mexicana de Ayuda a Enfermos de Cáncer. El cantante tiene el detallazo de atenderlos en la prueba de sonido previa a su último concierto. Y por si fuera poco, les regala a cada uno un Baby Pelón. Los muñecos con los que se sienten identificados. No tienen pelo y llevan en la cabeza un pañuelo diseñado por varios artistas. Este es el que ha diseñado Alejandro junto a su hija. Yo puse lo de guapa y guapo, que es así como nos llamamos la gente, nos queremos que hace guapa, que hace guapo y tal. Entonces me parecía como una forma de llamarlo que es bonita. Y luego ella ya hizo los dibujos, la corona. Pero esta, la de México, no ha sido la primera vez que Alejandro Sanz ha dedicado parte de su tiempo en ayudar a los más pequeños. Cuando uno es padre de un hijo, es padre de todos los hijos del mundo. Y entonces cuando yo veo a los niños, lo que me da más es ganas de abrazarles y de darles todo el cariño que les daría a mis hijos. El cantante además utiliza sus redes sociales y los millones de seguidores que tiene para pedir la colaboración en diversas causas humanitarias. Hasta la fecha se han vendido más de 300.000 muñecos en España y ahora se ha empezado a exportar por todo el mundo. El 100% de los beneficios de su venta está destinado a la investigación. Así que ya lo saben, ahora que se acercan las navidades, los baby pelones son el regalo perfecto para pequeños y mayores. Por supuesto que lo compraremos, para ayudar a todos esos niños a salir de esta terrible enfermedad. Bueno, notición de última hora. Última hora. El Mister España 2016 que vemos aquí. Daniel Rodríguez, guapísimo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha renunciado al título? Pues ha dimitido, ya no tenemos guapo oficial. Daniel Rodríguez ha devuelto, bueno, la corona no, que llevan los Mister, la banda, el título. Ha devuelto el título porque dice que no le está ayudando para nada en su carrera como modelo, que al contrario le cierra puertas y que se ha hablado más de su homosexualidad, que él la hizo pública nada más recibir el título, que realmente del trabajo de un Mister España. Así que no tenemos guapo oficial. Él quiere seguir en el mundo de la moda y es lo que le interesa. Claro, él quiere ser modelo serio. Bueno, entonces ahora nos hemos quedado sin guapo oficial. A ver qué va a hacer nuestra relación. Por lo que digo, se aceptan candidatos, quien quiera apuntarse, pues nada, que vaya corriendo. ¿Para el 2017? Para el 2017, ahí hay una banda allí colgada en un cerchero. Pero te voy a decir una cosa, era guapo a rabiar, ¿eh? Hombre, sigue siendo guapo, aunque ya no se ha visto. Guapo, vamos. Ocho mesecitos nada más, que ha sido Mister. Ni un embarazo la ha durado. Pues si no nos ha dejado disfrutar. Hijo Daniel. Bueno, Daniel, pues nada. Ya está, lo habrá pensado bien cuando lo ha hecho así, yo porque verdaderamente a lo mejor no le merecía. Hombre, acaba de fichar por la agencia que lleva ya un corta jerena por todo el mundo, con lo cual ya el chiquillo el trabajo lo tiene garantizado. Pero lo de Mister, oye, que no va con él, que no va con él. Que no le gustaba, que no le gustaba. Pero bueno. Bueno, mira, te voy a decir una cosa. Desde mediodía, ¿eh? Que me has dicho y le has dicho a todo el público en casa que moría un personaje de la Esclava Blanca, yo estoy en Ascuas. Pues sí, es un personaje que muere. Los jefes me han dado estas, las imágenes del capítulo de hoy me las han adelantado. Sí. Con la condición de que yo no diga quién muere. Ya, claro, ahora resulta que no lo quieres decir. Que no, que no, que no lo puedo decir. Bueno, pues espera un momento. ¿Y pero se van a casar los dos protagonistas? Eso tampoco lo puedo decir. Sí, porque es que ¿cómo lo voy a decir? Fastidió la serie y no la ve la gente. Por favor, pero bueno, es que está sufriendo esta victoria tanto. Vamos a ver, ¿puedo dar una pista? Venga, danos pistas. La persona que muere tiene una relación amistosa con Victoria. Es amiga-amigo. No voy a decir el sexo. Ay, tampoco podemos decir el sexo. No lo voy a decir, que luego no, 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 no. Vamos, porque si no me vaya a acusar de hacer un spoiler. Un spoiler. Cúsalo con un spoiler, ¿no? Si no, lo que hacemos es que te matamos, ¿cómo lo cuentes? Un spoiler es adelantar lo que va a pasar en una serie. Bueno, pues el spoiler de La Esclava Blanca, que lo hemos hecho Ana y yo, que para mí que más que un spoiler, hemos hecho un espolio. Bueno, porque sí, que se ha juntado con Ana y es el repasito que le han dado a la serie. No se pierdan el capítulo, por Dios, todo lo que va a pasar. Que no, no se lo pierdan. Ana, corre, que los jefes de Canal Sur me han pasado imágenes del capítulo de esta noche de La Esclava Blanca, que somos los primeros en verlas. Ay, vivo, sin vivir en mí, no puedo esperar. ¿Qué va a pasar hoy? Pues va a haber una muerte. ¡No! Sí, además de un personaje de esos a los que se les coge cariño desde la misma cabecera de la serie. ¡Vámonos, mi negro! Es que de La Esclava Blanca es bonita hasta la introducción. ¡Ay! Venga, cuéntame. A ver, recapitulemos. Victoria está en la finca preparando su boda con Nicolás. Con el malo, ¿no? Pero vamos, que él se la está pegando con Eugenia, la esposa de su antiguo socio. ¡Nicolás! ¡Nicolás! ¡Ay, que casi los pilla en faena, de verdad! Sí, pero luego él sí que tiene buenas palabricas. Quiero que sepas que a partir de hoy... ¡Eso es falserío puro! Pues para mí el momento más bonito es este, Sergio. Mira, Miguel es el encargado de enseñar a montar a caballo a Victoria y no se da cuenta de que ella es ella. Porque soy Victoria. Nos conocemos desde el Palenque, idiota. Yo soy ellos y me pongo a galopar y no hay quien me pille. A vivir el amor en libertad. Pero eso no puede ser que nuestra Victoria tiene que culminar su venganza. Verdad por su familia, por los amigos del Palenque. Aunque los sentimientos hay veces que pueden con la razón. Yo no voy a permitir que te cases con él y con ningún otro que no sea yo. Hay que ver lo que estamos aprendiendo con la serie. Vaya tela como era la vida de los esclavos. Mira cómo disimula a Miguel, para que no le vean hablar con su amada. Menos mal que las cosas han cambiado. Pues sí. Oye, ¿no me has dicho quién muere? ¿Será Nicolás? ¿Será su madre? ¡Qué bicha! ¿Será Eugenia? No me vas a sacar nada. Prometo guardar silencio, que si no, no ves el capítulo. Bueno, te doy una pista. No es ninguno de los que has nombrado. ¡Ay, qué intriga! Blanca y radiante va la novia. Pues hala, así aprovechamos tu boda para que tu hijo Enrique y su padre hagan las partes. La relación no es tan mala como que se cree la gente, ¿eh? Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Vaya tela. Noche. Yo soy del sur. Blanca y radiante va la novia. Pues hala, así aprovechamos tu boda para que tu hijo Enrique y su padre hagan las partes. La relación no es tan mala como que se cree la gente, ¿eh? Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Vaya tela. Noche. Pues tenemos la última imagen de Angelina Jolie desde su divorcio con Brad Pitt. Aquí la tienen. Ahí está de espaldas. Parece que está subiendo las escaleras de una vivienda. No intuimos muy bien quién está aquí a su izquierda. Bueno, va acompañada de alguien, pero no sabemos quién es. Esta es la última imagen que se ha... Ah, mira, está con sus hijos, es verdad. Está en Malibú con sus hijos de vacaciones, aunque aquí no los veamos pasando unos días de descanso. Ellos están intentando hacer todo lo posible para que, en fin, los niños no noten la separación y que llevan una vida absolutamente normal. Y atención la portada tan desgarradora que hemos podido leer hoy mismo. La revista In Touch dice El desgarrador encuentro de Brad Pitt con sus hijos. Fíjense qué frase más increíble. Papá vuelve a casa. Claro, a lo mejor los padres intentan que los niños no perciban nada de lo que pase, pero los niños son muy inteligentes y al final no se les puede esconder nada. Se dan cuenta absolutamente de todo. Bueno, pues así ha sido el primer encuentro de Brad Pitt, como ven ahí, con sus seis hijos. No lo superamos. Cada vez que pensamos en el divorcio de Brad y Angelina, la congoja nos invade. Y ya si leemos un titular como este... El desgarrador encuentro de Brad con sus hijos. Papá vuelve a casa. Es que es para hincharse de llorar. Según recoge la revista In Touch, la primera visita de Brad a sus seis criaturas ha durado 90 minutos. Ha estado supervisada por los servicios sociales y ha habido lloros. Vivian y Zahara empezaron a llorar y le preguntaron que cuándo podrían ir a casa. Pero no ha sido todo drama, tranquilos. El actor también se ha dedicado a pintar, jugar y a hablar con sus chavales para entretenerles. Vamos, que sobrelleva la situación de padre separado como puede. Y para terminar de echar leña al fuego, ahora habla uno de los miembros del equipo de seguridad de la pareja. El guardaespaldas de Angelina Jolie ridiculiza a Brad Pitt sin piedad. Marcos Billingham no solo dice que él ha sido un padre no oficial de los seis hijos de la pareja, sino que además se permite la licencia de reírse de los tratamientos de belleza del actor que ha sido su jefe durante 18 meses. Mira, Marcos Billingham, un poquito de respeto por el que siempre será uno de los mitos eróticos del cine mundial, ¿eh? Vayamos a tener un disgusto. Y la otra parte contratante del ya extinto matrimonio, o sea, y Angelina Jolie, ¿cómo lo lleva? Pues a juzgar por esta imagen de una web estadounidense, regular namás. La actriz está más delgada, no va a lo que se dice muy arreglada y no tiene cara de estar pasándolo bien. Según la misma web, la imagen ha sido captada durante un día de playa de Angie con sus niños, en el que estuvieron saltando y correteando por la arena. Y lo más importante, se les veía felices, pero solo ese ratito. Si los niños están pasando un mal rato y Brad y Angelina sufren por separado, ¿por qué no tratan de arreglar las cosas? Por ellos, por nosotros, por el mundo entero que sigue conmocionado. ¡Queremos que vuelvan! Esta ruptura, la verdad, miren, nos tiene rotos, descolocados absolutamente porque a nosotros nos gustaba muchísimo esta pareja. Pues sí, pues como también nos tiene descolocados la última hora que acaba de llegar a la redacción, que es que me acaba... Mira, me quema la tinta de la tarjeta. No, si me lo estaba diciendo la guire por aquí, algo de Alba Carrillo, ¿no? Algo de Alba Carrillo. Ay, ay, ay. Ahí vamos, titular. A ver, venga, ¿cuál es el título exactamente? Parece que estaría ella a punto de aceptar una oferta, ¿no?, de divorcio por parte de Feliciano. Pues sí, una oferta, atención, de 200.000 euros. 200.000 euros. A ver, entonces vamos a intentar hacer recapitulación de datos. ¿Por qué tendría que pagarle Feliciano a Alba Carrillo, en este caso 200.000 euros, si ella acepta? Bueno. Porque en los seis primeros meses de su matrimonio parece que se casaron en régimen de gananciales. ¡Qué antigüedad! Eso es una antigüedad muy grande, casarse en régimen de gananciales. Es una cosa que no se explica, la verdad. Porque trae este tipo de problemas. Pero bueno, el caso es que ellos vivieron seis meses en bienes gananciales. Es decir, no tenían separación de bienes. Durante esos meses generaron un dinero con sus respectivos trabajos. Bueno, déjame que vamos a hacer un inciso. ¿Generaron un dinero? ¿Será que él generaría un dinero? ¡Él generó dinero! Y ella, bueno, generaría un dinero. Eso es. Vale. Bueno, pues las cifras que maneja Feliciano, según la publicación que nos han pasado de Informalia, es que el tenista generó cerca de un millón de euros en esos seis meses. Un millón. Ah, vale. Sí, porque se habla de que él tiene aproximadamente una fortuna de 25. Efectivamente. Él generó un millón en esos seis meses, con lo cual le correspondería, en el caso de que ella ganara el juicio, 500.000 euros. ¿Qué pasa? Bueno, a lo mejor por lo que pone aquí es que si llegan a este acuerdo, ella se embolsaría los 200.000. Y se olvidaría ya esta pareja ya de todo esto. Efectivamente. Sí, de viaje, porque Mario tiene muchos compromisos profesionales. Pues ella ha regresado, ha vuelto y ha hablado. A mediodía nos ha dado un sorpresón. Ah, bueno, sí, que la habían pedido, la habían pedido. Sí, había pedido ya matrimonio Mario Vargas Llosa, sin anillo, porque eso ya ella lo ve muy antiguo. Anda, ya, mujer. Yo soy una pareja moderna, que ya ni anillos, esas son de abogadas. Esto es un anillo que luego tengo un buen empeño. Una cena, quiero que pases el resto de mis días contigo y ya está, ¿no? Algo así. Eso es. ¿Y ella ha dicho que sí o que no? No ha dicho nada, ¿no? Ella dice, por lo que he oído a mediodía, que bueno, se lo tiene que pensar. Pero ¿por qué? Hombre, vamos, ¿a nosotros qué nos va a contestar? Pero ella nos podía haber dicho algo, ¿no? Hombre, pero a ver, Sergio no nos lo va a decir a nosotros, primero le tendrá que contestar a él. Pero por favor, si esto es un romance que estamos viviendo todos, por favor. Como no nos lo va a decir a nosotros. Bueno, pero tú sabes que Isabel es muy lista, ella va dosicitando la información, estaba súper guapa, los periodistas estaban todos alucinados a ver lo que contaba, pero es que ahí no ha quedado la cosa. Y ahora que viene segunda parte, ¿qué ha dicho ahora? Hombre, vamos a ver, ella ha contestado acerca de ese rumor que habla de enfrentamientos entre Julio Iglesias y su hijo Enrique. ¿Será verdad que se llevan mal? Y otra cosa ha contestado, Ana Boyer, ¿se va a casar o no se va a casar? Ay, que habla de Enrique y Ana. Ella es una maravilla, habla de todo. Vamos a verlo. Blanca y radiante va la novia. Sí, la novia es Isabel Preissler, porque ya ha habido pedida de mano. Sí ha habido. ¿Ah, sí? ¿Cómo ha sido? Ha habido. Pues ala, así aprovechamos tu boda para que tu hijo Enrique y su padre hagan las paces. La relación no es tan mala como que se cree la gente, ¿eh? Son dos personas que son totalmente diferentes, que llevan vidas totalmente diferentes. Un momento, un momento. Con padre e hijo, tienen la misma profesión. Pues hay las cosas típicas que pueden pasar entre dos personas con la misma profesión, ¿no? Pero, ¿mala relación? Yo creo que no, porque Enrique adora a su padre, eso te lo garantizo, ¿eh? Quiere muchísimo a su padre y su padre le quiere muchísimo a él también. Y hablando de tus hijos, ya sabrás que Tamara es nuestra favorita. Hola, ¿qué tal? Y estamos preocupados por ella, por su problemita de tiroides. Está mejor, está mejor. Está con tratamiento, es un tratamiento muy pesado y largo, pero allí va. Hoy, cómo nos alegramos. Y la chica, Ana, ¿cómo va? ¿Se casa con su novio o no? Creo que Ana y Fernando están muy contentos como están, ¿no? De momento. Y no piensan todavía en casarse. De momento tengo dos nietos cuando debería a estas alturas tener diez ya. Sí, hija, sí, te entendemos. Esta juventud que no se lanza a procrear. Oye, Isabel, y ya que estamos, digo yo, que qué pasa al final con la herencia de Miguel Boyer y eso, que han dicho sus hijos, sus hermanos, que sí hay problemas con el reparto. Ya está, creo que a punto todo, ¿eh? El hermano de Miguel, que le ha tocado esta tarea un poquito pesada de llevar, pero lo está organizando y yo creo que en brevísimo ya estará todo, ¿no? Ay, qué a gustito estamos contigo. Yo te seguiría preguntando más cosas, pero tampoco te quiero entretener. Ahora soy mucho más puntual, ¿eh? Porque estoy con un señor que es puntualísimo, incluso se pasa, va antes de tiempo. Pues nada, no queremos que le hagas esperar más. Y dale pronto ese sí a su pedida de mano, mujer, que estamos deseando verte de blanco, otra vez. Pues nosotros también somos súper puntuales. Tenemos que despedir y dejarles ya con la esclava blanca que van a disfrutar de ese capítulo. Pero antes, no nos podemos ir sin felicitar a ese onubense universal ya, Manuel Carrasco, que ha sido premio Ondas por ese espectáculo musical que dio en Sevilla el pasado mes de julio. Así que desde aquí, felicidades. Y Manuel, tienes una canción tan bonita que en su día dedicaste a esas mujeres que luchaban contra el cáncer de mama, que hoy, que es el día mundial contra esta enfermedad, queremos despedir con ese tema precioso que se llamaba Mujer de las mil batallas. Manuel Carrasco, vamos a escuchar. No me pienso ir para América como una don nadie.